Y bueno chicos, pues el motivo de este video es porque al parecer me ha tocado jugar contra una rata que está a punto de darme por nulo el partido, si este partido, así que pues hay que ver como me va a dar nulo, bueno Jorge XD como pueden ver su nombre ahí, sé que esta rata posiblemente va a llegar a ver el video por si no lo ve, por favor si alguien lo conoce hacerle llegar que es una rata de cloaca O sea, solo porque va perdiendo 3 a 0, empezar a laggear el partido para que lo de por nulo y el automáticamente no perder, o sea en que mundo vivimos ahora, que ahora perder, aceptar la derrota está mal, la verdad es que es increíble Como pueden ver pues ahí está ya laggeando el partido para que se dé por nulo y yo creo que lo va a conseguir, porque pues se nota que el vato tiene experiencia, ya tiene un rato ya laggeando, bueno haciendo así, tirando este mensaje de intentando pues lo de la conexión, espera un momento Ya lleva un rato, ya lleva un rato, logré ponerle pausa para poder darle al botón de grabar y el vato pues ya, miren no iba nada, absolutamente nada de lagge el partido Y de repente pues el partido empezó ya así, a laggearse, a laggearse, a laggearse Y Jorge, si sos una puta rata eh Y curiosamente señores, curiosamente ya que pues estamos aquí, no voy a quitar esto de encima, lo que me pasó ayer De que curiosamente me tocó que jugar con un rival de 1200 y algo de valoración, yo sé que posiblemente pues pintaba mal ese partido, aún así lo jugué Y el nombre del equipo de mi rival parece que era, tenía 5A, y como pueden ver la abreviatura de este tipo son 2A La verdad no sé si tendrá algo que ver con esto, si era algún clan por el estilo o algo así de A, así, así, A Porque este tiene AA y el que les digo yo ayer, pero ese fue más épico eh El que me dio por nulo ayer, que me tocó ayer como, creo que era la madrugada, creo que era la una de la madrugada Era, era más épico, porque esa persona no dio inicios de lagge, de, de darme ahí, de, intentando a que tu rival se conecte Eh, esperando, espero un momento, la conexión, no me dio nada de eso O sea, prácticamente al minuto, minuto que, minuto 70 y algo, 80 le metí el 2 a 1 Eh, le iba ganando 2 a 1 al vato después de que él me iba ganando 1 a 0 Le remonté, y el vato pues, puso pausa, o sea, lo hizo épico eh Puso pausa, y yo dije, quizás va a ser algún cambio o algo por el estilo Y de repente pues apareció el, el mensaje este de, esperando a que tu rival se conecte Espera un momento, eso, intentando a, la conexión, esa, ese mensaje, no Y de un solo apareció el partido se ha suspendido, debido a un error parece, y se ha dado por nulo Yo me quedé como que, que cojones, porque es la primera vez que me hicieron eso De que alguien me puso pausa, y de, de un solo apareció el mensaje este de, de conexión Y el partido se ha suspendido debido a un error, y se ha dado por nulo Y yo me quedé como, 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 que me estás contando Y obviamente pues al ganarle a ese rival, mis, mis puntos iban, creo que iba a ganar unos 20 y algo de puntos Creo yo eh, porque o sea, el vato tenía 1200 Y, de verdad que, que ratas eh Si comparamos el 2020 con el 2021, creo que ahorita estamos peor con los laggers, con los nuleros Creo que estamos peor, porque jamás, jamás, de los jamases, me había enfrentado contra alguien De que pusiera pausa, y de un solo, pues apareciera este, tu rival se está, bueno, intentando la conexión Y pues automáticamente, después se ha suspendido porque, debido a un error y se ha dado por nulo Cuando yo lo iba ganando, yo iba ganando este partido y el otro Y me los han dado por nulo El otro, como lo repito, el otro no me, no me dio nada de esto de, de que se estuviera rayando el partido No, el otro lo hizo épico, puso pausa Y de un solo salió intentando restablecer la conexión Y luego, pues apareció, se ha suspendido el partido debido a un error y se ha dado por nulo Épico Luego, este vato si no, pues este vato, pues ya conocía este tipo de lag, yo Pues que te están jodiendo el partido, te lo están laggeando, 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 laggeando Para que se dé por nulo Y este vato, ojo eh, que este vato me estuvo un buen rato, rato, rato Para que el partido se diera por nulo Pero que De verdad, o sea Tanto miedo tienen, de verdad, eh Tanto miedo tienen que O sea, van perdiendo Y tienen que recurrir a estas cosas O sea, estos son malos perdedores Estos son malos, malos perdedores Miren, o sea, yo tengo algo de que yo me quejo del handicap y todo por el estilo Pero no voy por nulo Y mucha gente dice que porque yo me quejo del handicap, que me anotaron gol, que no sé qué Mucha gente dice, ah, él es mal perdedor, que no sé qué No Mal perdedor es aquel que hace este tipo de porquerías Esto es porquería Esto es, esto es el Estos son los peores jugadores que pueden existir, eh Y si alguien está viendo mi video y que es nulero Pues lo siento mucho, crack Porque esto es, esto es una porquería Esto es de rata, eh Esto, hacer esto Ahí está por nulo Esto es de Es de gente enferma Es de gente de que No mames, no acepta las cosas, eh Porque intenta cambiar las cosas haciendo este tipo No mames, eh Y ya con eso, pues ellos nunca pierden Y según ellos Uh, yo nunca pierdo, que no sé qué Y pierden mucho Pero como lo dan por nulo De verdad que, que, que asco este tipo de gente Pero bueno Quería compartir con todos ustedes esto Ese Jorge XD Que me lo dio por nulo Y luego pues el otro vato de, de ayer De que ese sí lo hizo de forma épica Ya que puso pausa Y luego salió pues intentando Restablecer la conexión Espera un momento Y luego se ha suspendido el partido debido a un error Y se ha dado por nulo Pero bueno Esta es la peor gente que puede existir, eh Así que se podría decir de que estamos peor Con los laggers en PES 2021 Mobile, eh Ojito, cuidado Pero bueno, les voy a dejar un pequeño fragmento Así resumido del siguiente partido que voy a jugar A ver si lo vamos a perder O lo vamos a ganar O lo vamos a empatar Pero bueno Eh, sin decir nada más Yo me despido Y bye, bye Bueno, vamos a ver si no nos toca con otro Con otro lagger Que puto asco, neta Saludos y bienvenidos a todos A un estadio que podríamos considerar El paraíso del fútbol Las condiciones climatológicas No podrían ser mejores Así que las llamas de la especulación Están a tope Se ha hablado mucho Durante las horas previas al encuentro Sobre que no hay mejor manera De pasar una tarde Recuperarse de la comilona Y disfrutar de la sobremesa Sentado en las gradas Para ver un magnífico partido O sea, este gato Qué pedo Menudo estadio Sin duda Imprime mucho carácter A los partidos que acoge Por si acaban de volver No se han perdido casi nada No mames No mames Puto asco, hombre Neymar Es que Neymar es el único Es un futbolista Que va a ser de lo mejor De la historia del fútbol brasileño Es que es increíble Cómo juega Cómo desborda La velocidad que tiene La calidad que tiene Cómo se atreve con todo Le han pegado mucho Pero aún así Buena defensa ahora, eh De espaldas a portería Es totalmente inofensivo A ver qué se saca de la manga Llega la ocasión Bueno La puso bien Gol Qué sutileza Qué elegancia Qué definición Ha demostrado una cosa muy importante Instinto rematador Instinto rematador En los metros finales Es importantísimo Mantener la calma Y me parece que anda sobrado de esto Neymar Mbappé Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Está solo Ahí busca hacer daño ¡Oh, asco! ¡Balón para arriba! Quiere jugarla rápido Hacia adelante ¡Bran juego de toque! ¡Pasen profundidad a Cristiano Ronaldo! ¡Dentro de show! ¡El portero consigue atrapar el balón! 1-1-1-0 no inspira mucha confianza Cierto Así que me andaría con los pies de plomo Mejor ¡Pasen profundidad a Cristiano Ronaldo! ¡Pasen profundidad a Cristiano Ronaldo! ¿Qué íbamos a hacer en cambio ya? Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba Griezmann Una lección de juego combinativo No ¡Uf! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Tienen la oportunidad de contraatacar! ¡Avanza con desnuele! ¡Buscar el disparo! ¡Gol! ¡Pulminor ha jugado a tal y como esperaba! ¡Meten la directa y se ponen dos por delante! ¡Una obra de arte! ¡Yo me lo guiso! ¡Yo me lo como! Bueno, seguro que os preguntáis ¿Podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podía haberlo hecho Pero decidió entrar hasta la cocina Y llegado ahí Marcó un golazo Mira que este también se va a ir O Va a la guía del partido Ojo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? Se fue Este se ha ido Es de Indonesia Ojo ¿Qué es de Indonesia? Si aparece por nulo esto Es que yo ya la verdad no sé qué No sé qué hacer O sea, ¿por qué digo que es de Indonesia? Los de Indonesia tienen mala fama De ser grandes Unos buenos y otros Pues ya saben, no Nuleros Laqueros Ok Ay, Dios mío Estamos mal con el juego ¡Gracias! ¡Gracias!